¡YAAA! 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 Hola a todos chicos y bienvenidos sean nuevamente a Mario Kart 7 chicos El día de hoy continuaremos con estas copas suculentas Así que bueno en el episodio pasado obviamente en 150cc fuimos por la copa de estrellas Seguimos con Metal Mario pero el día de hoy me la quiero rifar Con Shigui y aventarme un repollollón con el mismo auto claramente Y bueno fuimos por la copa estrella muchachos Ahora vamos por la copa especial en 150cc obviamente Y mi tirada es sacar las 3 estrellas muchachos Así que vamos a ver que tal nos va Vamos a ver si hay fails, vamos a ver si hay remontadas épicas Pero sin antes decirles, claro está Que recuerden suscribirse y si ya están suscritos Activen esa campanita amigos Esa campanita de los dioses Que tanto ayuda al canal Recuerden que la campanita es la verdadera suscripción de Youtube Volteé hacia un lado porque se escuchó una notificación de Facebook Y dije, bueno van a pensar que De hecho debieron de haber pensado que les llegó a ustedes si estaban en la PC Así que vamos 2 Y aquí empezamos el bus Vámonos, no lo saqué Ya empezó el fail, no pasa nada Vamos a darle Esta, quizás esta pista la puedan recordar mucho Ya que en Mario Kart 8 salió el remaster Recuerden que salieron muchísimas pistas de este juego Uy, te jodes Uy, Luisa Vamos, vamos en primer lugar Estoy loco En sexto muchachos No, Rizzer no Me salvé por los pelos Por las barbas de Merlin Me salvé muchachos Vamos allá Perfecto Ya vamos la concha verde Conchale Aquí me la voy a jugar muchachos Uy, en el de Wii U Está más difícil, eh Había que saltar Aquí nada más Es un caminito Y les digo aquí sorprendido Porque la verdad es que no recordaba que así se hacía acá Vamos Tenemos otra conchale Tenemos 2 monedas Hay que recalcar que no tengo mucha velocidad en monedas muchachos Y eso me jode bastante En primer lugar Ya vemos quién va Oye, que tú no eras el que cargaba las cosas Aquí el referee El que me sacaba el agua, amigo Te jodes Ey, sí Muau, muau, muau Sabía Ay, 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 ay Sandías que Rizzer era el güey que traducía a Shigui Muau, muau, muau Perfecto Llamamos una banana, muchachos Si alguien no desea maldecirlos con una concha azul Todo bien Todo correcto Vamos por la última vueltecilla Muy bien, muchachos Ay, muy bien Ahí la bloqueamos Tenemos otra concha de este color Perfecto Estamos a uno, muchachos Una moneda Muau, me tiraron otra Me odian Me odian Odian a Shigui Y me odian a mí también Vamos ahí Corremos de centro Perfecto Ya tenemos otras Esas fueron las que yo dejé Espero y afecten a alguien ahorita Muau 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 Vamos Que vueltón Papu Me colecuado Ay, no Me las echaste en la cara Espérate, compadre Muau, muau Vamos allá Muy bien Muau, muau Tira mis conchas al vacío Como un pro Muy bien, muchachos Que buen trabajo hemos hecho Diez puntotes Para mi corazón Y para ustedes también Corazones Guapos No cheto Bueno, sí, pero no Vamos a darle Oye, tengo el mal Mi querófono Lo tenía muy atrás No pasa nada, muchachos Aquí lo de menos es mi voz Aquí lo suculento es vencer Y así que Vamos a ver qué tal nos va Este es de hielo, muchachos Las de hielo ya son mi counter directo Vámonos Son como los Lee Sin Son mis counters mentales Bueno, no pasa nada Esperemos y vaya esto Bien, vamos en primer lugar Muchachos Echamos un voltión Mira nada más Qué ovazo Ay, ay, ay Madre del amor hermoso Willy Perfecto Uy Ay No lo snipeé Y ya Riser Vas debajo del agua Y pierde sus posiciones No estoy derrapando Como podrán ver Uy, buenísima Ahí le quitaron todo Esto es Uy, no Esa ya Ya no me atrevo Igual Y me la fleto Quien va en primer lugar No, no Ah, qué mal derrape Muchachos Gracias a eso Y a un tramposo Que llevaba una bala Llegamos A la sexta posición Pero eso no quita Muchachos Que vayamos a llegar En primera Oye, desgraciada abeja ¿Por qué me robas mi lugar? Oye Salte A la frega Ay, ay, ay Qué buen derrape Ir a Luisa Desgraciado Tú fuiste El autor Intelectual De tal Desastre Amigo No Llevaba tan poco vuelo Y no estoy agarrando Nada de ítems Digo No me quiero hacer el pro O sea, no es por pro Es por fail Y voy en última posición Muchachos Qué triste Bueno, este tonto Ay Qué hablo Ay Reser Un ítem No mames ¿En serio? No Ya chicos Me muero Ya no creo llegar yo En una buena posición Eso Quitó mis A menos de sacar una bala Un siete Mira, aquí fue mi error Última vuelta Una bala Un siete Y un rayito Un truenito Muchachos Primer No mames Iba a decir Primer ítem Que agarro Después de la mala racha Pero no No lo agarré Cae ese pendeja Como que yo No No Sigo sin agarrar nada Qué me pasa Estoy maldito Muchachos Adiós Tres Estrellas De riser Quítese Aún así Seguimos empatados Bien Estamos a la cabeza Yo y Me dice Koopa Pequeno Koopa Estamos ambos a la cabeza Pero Te despides De las tres estrellas Y es que es normal Chicos La verdad Siempre Las estrellas Las copas Bueno Las pistas de hielo Me han costado muchísimo Demasiado En serio No saben cuánto Y bueno Recuerden dejar su me gusta Vamos por ese reto De 800 nikes Vámonos Vámonos Paps Llevo flama Eh No Riser Qué putas Hace Toma 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 por dos Perro Uy Casi me quema No Ay Qué hice Este lugar No lo recuerdo Para nada No pasa No Te odio Antes necesitábamos Un hongo Para hacer este atajo Ay cabrón Ay cabrón Bueno A pesar de atajo Ni tanto eh Perdí más tiempo No pasa nada Vamos comenzando Me voy a enfocar En agarrar moneditas En no caer Ay cámara 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 Y en agarrar estas cosas Que fue lo que me hizo falta En el otro Ah ¿Por qué te subes Fucking juego? Uah No Uah Vamos 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 Ahí Vamos 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 Muchachos Algo bueno Podemos sacar De aquí Nice Uy Lo fue por abajo Wow En la pasada Perdí por eso Muchachos No agarré estas cosas Órale Alulvar Deje de tirar eso Luisa Que triste Es la vida Por mi Como dije Lejos de un atajo Es una mal El primero Se chinga El primero Se chinga Y Y lo bueno Que Es el que va En tabla general De primer lugar Así que fue Fue worth it Sacar eso Pero no lo han majado Vámonos a la verga Espéreseme No No Tanta velocidad Para my body Ahí está Ay Ese rayito Muchachos Esa estrella Con ese rayo Es la combinación Mortal Ah No mames Riser Que te paso Es la combinación Mortal Seguí en cuarto lugar Por esa manqueada Pero Ah Desgraciado A último momento Me robó Lo bueno Estamos en la última vuelta Muchachos Tiré una bomba Lo al bar Vamos Dame algo bueno Dame algo aquí Hijo de puta No lo snipeé Vamos Bajo el agua Riser Conchale Estás corriendo Como lorto Boludo No, ahí vienen los demás Muchachos Y va en primer lugar el desgraciado Que está en primero No, wow, wow, wow Wow Esto está mal, muchachos En primer lugar Está Toad, wey Contra pronósticos, Toad Está en primer lugar, chicos Olviden las tres estrellas Ah, qué cosas, muchachos Ya empezó el fail, vamos por la última vuelta, chicos Sender arcoiris 150 SS, tengo que Llegar Sí o sí en primer lugar Y dejar al hongo bastante atrás Al Toad, si quiero hacerme con la primera copa Así que vamos Chingue su madre Vamos a darle con todo, muchachos No agarramos ítem, no pasa nada Aún así, no Riser Wow Wow, el fail El fail, el fail ahí No pasa nada No pasa nada Dale, 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 dale Papi, dale Tenemos la motivación Del wow, wow, wow Tengo la maldición del shigui, la verdad A ver Una pa' ti Y otra pa' ti No, el karma, muchachos Últimos lugares Y en primero está el desgraciado de Toad Y nadie le quita la fucking posición, eh Oh no Qué pedo, qué pedo No agarré mi cubo Una estrella Tanta velocidad Para un solo cuerpo Wow Vamos Wow Ay, no Ni derrapé, muchachos No Vamos Vamos, muchachos Que se joda ese No derrapamos No Fuck Ah, muchachos Ah Ah La vida me ha dado una nueva oportunidad Pérese, men Ay, mira Es que esta pinche pista Es un desastre, eh Literal Eso me dio una nueva oportunidad, muchachos Pero, ¿en serio qué? Esa pista es un desastre, literal Ay, cabrón No sé cómo no me dio con tantas cosas Es que no estoy ni derrapando Ya, brother Y en primer lugar sigue el Toad El Toad está on fire, eh No ¿Qué pasó? Fuck No, 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 no Ya valió Reaser ya valió No salí volando No ¿Qué es esto? No mames, güey No mames, güey Mi dolor ¡Esta la verga! No, muchachos Y el hongo quedó un segundo Entonces el hongo ya Ya ripeamos, muchachos Ni copa merecemos, güey La de tercer lugar Arculios No A veces se gana Y a veces se pierde, muchachos En mi caso Pierdo más de lo que gano ¿Verdad? La vida es tan triste Jugando Mario Kart ¿Qué celebras, pendejo? Si llegaste último Y este, miren Este dedito se los metí por el culito Y el otro güey le vale madre, mira Pinche Toad te odio Cada like a este video Es para comprarme unas manos nuevas Porque estas no sirven, muchachos No sirven Solo sirven para sacar bronce Terceros putos lugares Y bueno, espero hasta aquí haya quedado este video Espero les haya gustado muchísimo Recuerden dejar su me gusta Suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Cada like es una mano Es una mano nueva Es para unas manos nuevas Para este pobre manco Hasta luego, chicos Bye